Música Los ojos de aguas infinitas se bañan con las estrellitas, mamá Los ojos de aguas infinitas se bañan con las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrella, pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, la ratita viene del cielo Música Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante ahí Sana, sana, sana corazón, agua bendita ahí Calma, calma, calma corazón, agua bendita Ay mamá, pobrecita, limpia, limpia Limpia, limpia corazón, agua brillante ahí Sana, sana, sana corazón, agua brillante ahí Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá Agua de luz, agua de estrellas, pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, pachamama viene del cielo